Hola, ¿cuál es tu nombre y qué vínculo o relación tienes con el mundo del perro? Me llamo Paul y la relación que tengo con el mundo de los perros es que, bueno, desde que cogí a Kinder, que es mi perrito, me empecé a interesar mucho por su día a día, por su mente, por cómo piensan y todo, y me empecé a apuntar a ciertos cursos porque yo veía que no iba bien del todo con Kinder. Fueron buenos cursos, estaba bien, pero siempre he sentido que me faltaba un poquito más. Y de momento me dedico a la educación canina también. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Amersindir el 5.0? Todo, y si tuviera que decir algo, la comunicación, porque, como decía, en otros cursos también hablan de comunicación y tal, pero no profundizan tanto, y a lo mejor es comunicación muy general, aquí está todo mucho más profundizado y se entiende muy bien. Además también me gusta mucho la manera en cómo te enseñan las cosas, porque es un proceso en el cual, a veces te frustras, a veces no, pero siempre acabas aprendiendo por ti mismo, acabas introspeccionando también, viendo los avances de tu propio perro, de los perros con los que trabajas, y vas viendo siempre el progreso. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda del método AMC Líder? Impresionante. Yo de hecho con Kinder tiene reactividad con otros machos, y me era imposible poder estar frente a otros machos sin saltar, o atacar, o huir, o hacer alguna reacción. Y estamos aprendiendo los dos a cómo gestionar estas situaciones. ¿Has asistido con perro al curso? Sí, con Kinder. Muy bien. Explícanos cuál era su problema de conducta, y cuáles han sido los avances aplicando lo aprendido en AMC Líder. Bueno, como he dicho antes, Kinder es un poquito reactivo, aún lo es, pero ya muy poquito, y bueno, depende con qué perro. Y bueno, los avances han sido muy grandes. Como he dicho antes también, no podría estar delante de otro perro macho, y estar tan tranquilos. Y hoy en día estamos frente a otros perros machos que están amenazando a Kinder, y Kinder lo sabe gestionar muy bien. Muy bien. ¿Qué te ha parecido el enfoque de AMC Líder con respecto a la comunicación cañina? Muy interesante, porque profundizan mucho en muchas señales, incluso intentan hacerte que tu perro pueda hacerse estas señales. No solo que entiendas las señales, sino que tu perro pueda comunicar también. Es como más profundo, no simplemente teoría. ¿Qué te ha aportado AMC Líder a nivel personal, y en tu caso también profesional? A nivel personal, sobre todo, mucha paciencia, mucha paciencia, y ganas aún de aprender más y más y más, y descubrir que es un mundo súper inmenso y súper profundo. Además, como en el ámbito profesional, también me ha ayudado un montón, porque yo ya me dedicaba a la educación cañina, pero sí que es verdad que, como he dicho antes, de todos los cursos que había hecho, a lo mejor te quedabas un poquito corto. Y aquí en AMC Líder es que lo tocas todo, y de aparte se entiende muy bien todo, y yo salgo muy contento. ¿Recomendarías AMC Líder a otras personas, ya sean particulares o profesionales? Sin duda, sin ningún tipo de duda. Profesionales, gente que no se dedica al mundo, a todo el mundo se lo dedicaría. Incluso gente que no tenga perro, a todo el mundo.